... Un anexo de la CIA tiene por título Opción extrema, derrocar a Allende y analiza las ventajas y desventajas de instigar un golpe militar Lo interesante probablemente de este trabajo respecto a otras investigaciones que se han hecho al respecto es que aquí no lo estamos diciendo ni yo, ni Arrate, ni John Dinges o sea, los que hablan realmente son los documentos desclasificados de la CIA Es altamente probable que la exitosa participación de Estados Unidos en un golpe militar chileno nos libere de forma permanente de la posibilidad de un gobierno dirigido por Allende en Chile Hay que tomar en cuenta que es una mínima porción de los documentos que realmente existen y son los que la CIA decidió desclasificar con profusos tachados para que los chilenos pudiéramos saber algo en la historia que realmente nos ocurrió Estados Unidos con esta decisión de no dejar que el gobierno de Allende fuera ni respirara, ni pudiera soñar en ser incluso hasta ese nivel, o sea, que no somos capaces de reconstruir nuestra propia historia sin que ellos nos la vengan a contar Necesitamos permisos de Estados Unidos para reconstruir nuestra memoria histórica para entender cuáles fueron las fuerzas que realmente estuvieron en pugna Aún hay mucho por conocer, pero lo que ya se puede ver con estos documentos y la gracia de este trabajo, que no es el mío, sino que es la investigación periodística que hizo mi madre es un trabajo de construcción cronológica y de interpretación además de textos que es muy acabada, es muy minuciosa Solo acribillándome balazos podrán impedirme voluntad de que hacer cumplir el programa del pueblo A ver, la idea del documental no es particularmente de este sino que es una idea bastante más amplia que nació con mi madre hace muchos años y era la idea de llevar sus investigaciones a un formato audiovisual El por qué de hacer esto, por qué mi madre es tan interesada en que esto se pudiera hacer y evidentemente yo también, y juntos veíamos la posibilidad de hacerlo Responde a dos cuestiones Primero, con romper un poquito la limitación que significa el libro El libro en Chile es caro, el libro está alejado de la gente Es de difícil acceso, ¿verdad? Y evidentemente el medio audiovisual facilita una llegada mucho más amplia Y por otro lado ahora, poder llegar a los jóvenes Mi mamá tenía mucho interés en que estas investigaciones, estos hechos y estas verdades que son constantemente acalladas por los medios, disfrazadas y camufladas llegaran a los jóvenes Un fracaso, que seguramente significaría la revelación de la participación de Estados Unidos tendría consecuencias graves sobre nuestras relaciones con Chile en el hemisferio, en Estados Unidos y en otros países del mundo Sino que probablemente el daño más grave que hizo Estados Unidos fue transformar el espíritu del pueblo chileno Hoy día los jóvenes chilenos no saben realmente que Chile fue un país que se forjó durante el siglo XIX, durante el siglo XX en luchas sociales muy importantes que fue un país progresista, un país de avanzada, de sindicatos obreros fortalecidos Es ese país solidario, ese país que estaba dispuesto a hablarlo todo porque todo fuera más justo, ese país desapareció Entonces esto documental, aparte de intentar aportar a que los jóvenes chilenos armen realmente un cuadro de la historia de lo que ocurrió durante el gobierno de la ONU popular sobre qué hizo Estados Unidos realmente, cuál fue su participación también quiere aportar en recobrar un poquito de esa historia de cuál era el Chile y en qué nos hemos transformado Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo que se yerguen para decir basta, basta a las presiones Yo creo que el documental de hecho aborda de cierta manera también algo del periodo de la dictadura y habla, habla en los personajes que han entrevistado en el documental hablan de lo que ha pasado en estos 20 años de concertación Tiene una deuda en materias de derechos humanos tiene una deuda con las víctimas de la dictadura y tiene una deuda social y económica muy potente O sea, los gobiernos de la concertación no han sido capaces de aminorar, por ejemplo la brecha gigantesca que hay entre ricos y pobres que pone a nuestro país en uno de los lugares más altos de una lista que es terrible, que es la de la desigualdad La derecha política económica y la derecha de los medios O sea, a través de los medios de comunicación creo yo que en estos 20 años han provocado el que la sociedad chilena y los jóvenes chilenos se apoliticen y que haya un desencanto general hacia la política y también la concertación en generar toda esta deuda ha hecho que haya un desencanto gigantesco de los jóvenes ¿Cuál es yo creo, para mi forma de ver la única posibilidad de que eso cambie? Es trabajar desde lo esencial, desde lo básico Es trabajar desde las comunidades, desde las poblaciones volver a generar el tejido social que este país perdió La gente tiene que volver a tomar conciencia que los movimientos sociales son posibles y que provocan cambio Tras dos reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional cuando Allende completaba apenas 5 días en la moneda el todopoderoso asesor Henry Kissinger repartió el memorándum de decisión número 93 Los Estados Unidos maximizarán las presiones sobre el gobierno de Allende para impedir su coalición Henry Kissinger es el que está participando todo el tiempo con provocar el caos y la desestabilización en Chile tiene el premio Nobel de la Paz por haber acabado con el conflicto de Vietnam y con los años se ha demostrado que es justamente lo contrario que realmente lo que hizo fue alargar el conflicto alargarlo más y más es un hombre al que realmente se le debería acusar por genocidio hablamos de 400.000 torturados y encarcelados hablamos de 50.000 asesinados en el continente durante el tiempo de la Operación Cóndor o sea, es muy grave es un hombre muy siniestro y lamento saber que nuevamente está en el poder y acompañando ahora, de verdad, a Obama en quien el mundo ha querido cifrar alguna clase de esperanza no creo en el cambio que Obama vaya a traer o sea, estamos hablando del emperador y la cuestión es si es un emperador blanco o un emperador negro si es un emperador de centro-derecha o de derecha derechamente pero yo no creo en esa esperanza de cambio y en ese movimiento maravilloso que hubo en Estados Unidos por creer que Obama iba a significar algo diferente o sea, no puede ser diferente porque es el presidente de Estados Unidos Esto es lo que denominamos insolencia imperialista Ellos toman la decisión de actuar en dos caminos primero, intentar que el Congreso chileno no ratifique Allende y eso era un track constitucional que llamaron el track 1 y que significaba comprar los votos del Congreso para eso necesitaban apoyo de muchos senadores pero también necesitaban el apoyo del presidente Frey finalmente no tuvieron el apoyo de él que decidió no actuar de manera inconstitucional entonces se les derrumba esa posibilidad de evitar que Allende llegue al poder Allende es ratificado por el Congreso y se activa inmediatamente el track 2 que es un plan que en definitiva es de estimular un golpe de Estado Esta es la triste historia de cómo el gobierno de la nación más poderosa del planeta provocó una tragedia en un pequeño país de su mismo continente se participa en elinar y el gobierno de la nación más poderosa del planeta ¡Suscríbete al canal!